¿Quiénes eran los extraterrestres o no? Sí, obvio Yo para mí 100% que hay Para mí también Hay que debatir la forma Pero 100% amigo Claro, hay que debatir la forma Capaz que es La vida afuera Puede llegar a ser algo que capaz No lo podés ni percibir con los ojos Porque sos un ser humano y no lo entiende O sea, no lo ve Pero sí o sí que hay De hecho, últimamente estuve flasheando Era una banda porque salieron un par de Chabones re picantes de la NASA Que se retiran, qué sé yo A decir como que entre colegas se sabe Que hay vida afuera Y que no dicen nada para no asustar a la gente Pero que ya se sabe que hay un montón de avistamientos Muy extraños Es muy extraño ¿Cómo se llama La base esa Que es tener prohibido No te podés ni acercar Que dicen que ahí tienen Todos los muchachos No estoy hablando de extraterrestres De ese estilo No estoy hablando, digamos De naves espaciales Digamos, de chabones Vida en otro planeta Vida en otro planeta es 100% No hay chances de que no haya Para mí también Pero vida en otro planeta Una bacteria es vida Desde una bacteria Hasta, digamos De lo unicelular a Un animal Sí, animales tiene que haber O sea, animales Sí, boludo ¿Vos viste lo que es? Es estúpido No, no estamos hablando De naves espaciales Hasta por ahí hay una Una especie Muchísimo menos evolucionada Que nosotros Y muchísimo más ¿Por qué si hay una Muchísimo más? ¿Pero por qué cuando te imaginás Te imaginás que los chabones Ya tienen naves espaciales? Puede haber Pero que no Porque es infinito Se dice que el universo es infinito Que no tiene Entonces, en un universo infinito Hay infinitas posibilidades Existe la de que No haya nada Hasta que exista Todo lo que vos Podés llegar a pensar Es lo bueno No es que El espacio es el infinito Las oportunidades Son infinitas También Para mí hay todo Puede haber otro planeta Tierra Igual al nuestro Y que yo soy Un poco Más pobre Él es pobre Como Rick and Morty Por eso se ha divertido Rick and Morty Rick and Morty es buenísimo Igual juega muy bien Con todo eso Sí, lo entiende Bárbaro Igual Se perdió Roberto Se puso a mirar el chat Mirá No, no, no Lo estoy escuchando Hace poco vi un video Viste que generalmente Los videos así son re fake Y como muy Siempre O sea Es capaz es un video del 2021 Pero está grabado con una papa Y vos decís Dale flaco Yo agarro mi teléfono Que yo sé Que mi teléfono es carísimo Yo lo entiendo Y se graba en HD Cómo puede ser que no lo filmes bien Bueno, hay un video Que liberó No sé qué entidad De no sé qué poronga Cómo Tienen unas cámaras Que vigilan partes Re random del mar Porque tienen ahí Puestas bollas No sé qué poronga tienen Que Que una de sus cámaras Como que Cuando hay un movimiento así De tipo Enfocan y empiezan a como Lo hacen automático Viste como los drones Que como medio que hacen Automático El seguimiento Bueno, y que pasaba Pasaba un Un objeto volador No identificado A los pedos Para mí era el demente Yendo a comprar porro Era muy chico O se había quedado sin Ah, era muy chico Era muy chico, claro Y era Fuera de juego Tipo lo traquea Y se lo empieza a seguir Y el costo iba A los pedos Pero a los pedos Onda Y que decían Que según los cálculos Un drone no podía ser Por una cuestión de que Primero que no hay nada alrededor Como para que alguien lo maneje Y segundo que iba mucho más rápido Que un drone Y las conversaciones Que Bueno, lo voy a buscar Si no Va a ser más fácil Más divertido capaz No sé si les copa mucho la idea A mí me divierte una banda Hay montones Hay montones De hecho creo que hasta Si no me equivoco Creo que el Pentágono Liberó un par de videos Y confirmaron Mirá, estos son Objetos voladores no identificados Que no sabemos que pijas son O sea Pero no te dicen Son naves O sea, son cosas O sucesos Cosas Pero esto es Esto de información pública Lo subieron como Es esto O sea No sabemos que es Y es posta Tipo, no lo dejaron como clasificado ¿Por qué lo hicieron? No tengo ni idea Creo el año El año pasado empezaron a hacer eso O sea, liberaron a alguno Bueno, no lo encontré O sea, hay un montón Pero no encontré el que yo busco Y no quiero poner un video De tres minutos Eso Como cosas que digamos Estaban antes en secreto Pero la pusieron como Mirá, no sabemos que es Pero esto es Esto es información pública Bueno, no importa O cuando lo tenga más claro Lo busco Porque no tengo ganas De ponerme a ver ahora Un video de tres minutos Ya fue, no importa Pero era Uno Si ya saben Igual todos están al tanto Ya fue No, yo no lo vi No lo vi, amigo Ah, bueno El video que vos decís Igual no te mates buscándolo Porque hay un montón Algunos centímetros más tarde Pero yo estaba al tanto Igual no me puse a investigar Pero estaba al tanto De que mostraron O sea, largaron videos Como, miren Estos son videos postas No son videos, viste, trucados Son videos postas Que nosotros los teníamos No encontramos No sé por qué Los desclasifican Como que los hacen público Pero Es raro igual que lo hagan Porque generalmente Son bastante como Eh ¿Cómo se dice? Reservados, ¿no? Con esas mierdas Ah, sí De estos videos Sí Sí, pero es re flashero Porque están las comunicaciones De De los chabones Que tipo están al tanto De eso Lo hacen en tiempo real O sea, es como que le dijeron Che, mira esto Pim Y ahí empiezan a hablarse Entre ellos Yo te traduzco, Robert Igual creo que está subtitulado Ahí están traqueando, eh Tic, tic Ahí lo enganchan Y una vez que lo engancha Ya está Este no es el que tiene Las comunicaciones igual Flashe Están hablando de fotos Sí, sí Pero nada Con levantes Igual Que fijas eso Y no Este video No, no No, no No, puede ser Que no haya un video Que muestre claramente Las cosas Pará, acá Acá hay Capaz Vos re querés Un ovni Ya Sí Te encantó Este es el que yo digo Está diciendo que tipo El bicho este O sea El objeto se está moviendo En contra de la velocidad Del viento Y que el viento está yendo A 120 nudos por hora O sea Que va a los pedos Y el bicho va En contra de eso Y a los pedos mal O sea Que no tiene lógica 2004 y 2015 Uh, amigo Está rotando Mira, mira No, no ¡Va a los pedos! Es una gaviota Sí, sí Dale, dale Mirá, mirá Ahí lo engancharon Ahí lo engancharon Mirá, mirá Me dejó que lo agarró ¿Viste? Sí, me dejó que lo enganchó Sí ¿Qué carajo, amigo? Es Superman Puede ser, eh Puede ser Superman, amigo Va a los pedos Fuera de joda Sí, va Va muy rápido Ahora ¿Sabés Sabés a qué vienen acá? A investigar A buscar los tomates perita Bueno, creo No deben tener coronavirus Amigo, pues se quieren Se quieren cubrir ¿Se quieren anticipar de si vos? Y sí, boludo Porque los chavones Le dicen Esto me tiran Para ya el virus Y yo ya estoy cubierto ¿Cuando vuelve de las naves Hacen cuarentena? ¿Para no contagiarse? No, eso no ¿Ya tienen vacuna? No ¿Y para qué van a venir a buscar Los tomates peritos Si tienen vacuna? Carlos, pensá, viejo Vamos ¿Cómo no hacen ¿Cómo van a tener El roso? Escuchame, bravo Volviendo a este tema ¿Cómo puede ser Que no haya un video Si hay de esos muchachos Bien filmados ¿No? Con esa cámara ¿O viste lo rápido Que iba, amigo? Bastante que lo pudieron Enganchar y que lo siga, boludo ¿La NASA lo filmó? No sé Puede ser Bueno, yo No, yo decía El departamento de defensa Bueno, Roberto de Lanú Roberto de Lanú Tengo un iPhone Que Y la NASA no tiene Una cámara que filme Un poquito mejor Es como los Fantamas ¿Viste? Que los Fantamas Que filmaron siempre Se ven como Están filmando Están filmados Con un Nokia 1100 Robert ¿Por qué no lo filmaron Nunca bien? Es un satélite Mirá que Fantamas ¿Vos viste Donde estaba puesta la cámara? Que era como Bien arriba Y que lo enganchó Y lo empezó a seguir Es porque está En un satélite Amigo La cámara esa Es Es Literalmente Debe ser De las mejores cámaras Del mundo No sé Porque Lo enganchó A los pedos A un coso En movimiento Lo siguió Una cámara está En un satélite Porque no es que Hay un domo Hay un poste de luz Y justo era la cámara De seguridad de masa La que enganchó No le creo No le creo No le creo Y bueno Es que ellos No creo que estén Muy Dañados Con que vos no les creas O sea Ellos te dieron la info Y te mostraron hasta Incluso vos escuchás Como los chabones Dicen Uy guacho ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Y están como Flasheándola ¿Cree que la hagamos? Es flasheando Pero creo que no vamos A la stream No vamos a decir Lo enganchamos Lo enganchamos Oh my god Oh my god Listo Amigo Y lo firmamos Y mañana sale Eso Mañana sale Todas las noticias Eso es lo de menos ¿Escuchaste Las siete trompetas Del apocalipsis? Hace un par de meses ¿Esa la escucharon? Posta les digo No Había siete trompetas No Escucharon una vez Esto pasó Pero no me acuerdo Bien por qué carajo era Como salías a la calle Y escuchabas Como unos trompetazos A la noche Del cielo Nunca lo hicieron No, no, no Hace unos años Fue Hace unos años Un ruido Había unos ruidos Algo así ¿Cómo se llama? El fenómeno No me acuerdo Que lo hacía Era una cosa Pero había una Nota que decía Siempre Era la trompeta Era la doce No Eran las trompetas Del apocalipsis Había No pensé No pensé Regalo perro Eran las siete Trompetas del apocalipsis Sonaba una O otro Y la trompeta Yo la estudié El día séptimo La séptima trompeta Bajaba el mismísimo Lucifer A debatirse La tierra Mira Ah, acá encontré Acá encontré ¿No te ves? Sí, mira ¿Todo piel? Hola, Martín Bien, están hablando De cosas reinteresantes, ¿no? Mira Escuchá, escuchá Claro, vos podés Trolear y yo no O sea, es una Es un Unilateral la troleada Y alguien te quiera Boludear así, boludo Cuando Robert está hablando En serio Pero bueno Hace un año Hace dos horas Que te estás hablando En serio, Martín Se mata estudiando Para que el boludo este Le ponga la trompetita De boca, boludo Está estudiando Las trompetas Aparte te tiré Te tiré una data 100% No la de los tomates Te estoy diciendo Que se dice Forro Que baja El diablo El diablo Y él dio Y se ponen a discutir Acá es donde me parece Que hicimos Con el de menos Te dice el diablo Con el Carlos ¿Quién se queda? No, el Carlos Me lo llevo yo Igual no me gusta Que te victimicen No, no No me gusta Que te victimicen Yo te mostré Yo te mostré lo mío Y vos me lo desmereciste Vos me mostré lo tuyo Yo te lo desmerecí Pero yo soy un hijo De puta Y vos no Entonces Las injusticias A mí no me caben Motivos Yo te di Motivos Yo te di Argumentos Por el cual Yo creía Que esa mierda No era la mierda Que vos mostraba Mi punto de vista Es el siguiente Yo vengo Escucho a Robert Que está diciendo Algo muy interesante Y luego lo volvías Eso es todo lo que yo vi Porque no Te perdiste el contexto Viste el clip Y no el video No es lo que viste vos No es lo que viste vos Es lo que vive la gente En esta En esta estoy con Robert ¿Qué dices? Robert también le tiró A las cámaras De seguridad De Goncho Claro Y yo Con esas cámaras de seguridad Con el argumento Con el argumento Mostró el ovni ese De 2004 Que está hecho por computador Y se lo cree siempre Me lo muestra cada vez Que estamos drogados ¿Eso le mostró? Sí ¡Qué pendejo de mierda! ¿Cómo lo quiero el demente? Porque ahora si digo Que es mentira Es inchequeable ¿Entendés? Y es mentira Pero es inchequeable Lo inchequeable es Que eso sea un ovni Eso es inchequeable Lo inchequeable es Que eso No, pará Un ovni No, igual Pero si una trompeta Que el cielo toque una trompeta Eso es chequeable Un ovni no quiere decir Que haya un Un objeto Un objeto Objeto volador No identificado No es que adentro Está ET Queriendo ir a la casa ¿Entendés? En la nave espacial A toda velocidad Escuchando a Elvisa O sea ¿Qué pija es? No se sabe ¿Qué pija es? Si es capaz Que un fenómeno De la cámara Si es un fenómeno Ambiental No sé Si es Superman ¿Qué carajo es? No se sabe Y Robert Te cuento Yo por lo menos Traje info Traje un video Le di color A la exposición Vos viniste Y viniste De una cartulina Toda pedorra Con las trompetas Del apocalipsis Que las está poniendo Las está poniendo No lo está un tiempo Que empiezan con las Mirá Escuchá Escuchá Es verdad Que se escuchaba Esa mierda Yo le creo a Robert No lo puedo creer Escuchá Mirá Mirá el enfoque Para mí Estaban haciendo cambios En la Matrix No sé si está saliendo O no Pero se escucha Como Trompeta No sé No será Corriendo a un mueble Escuchá está Escuchá está Puede ser Puede ser Es raro Yo nunca había escuchado así Es rarísimo Esa queda Están tocando Están tocando un violín Están tocando Inglaterra Estuvo por todo el mundo Amigo ¿Cuánta es? Esta está fina Esta está fina Ahora imagínate En ese momento Escuchás eso Y ves uno de esos Amigo Está para que baje Eso sale La guerra de los mundos Es un coso De 50 metros De alto Qué lindo Sabés El corchazo Me pego en la cabeza En 3 segundos ¿Cómo viene la cosa? ¿Viene bien o viene mal? Donde vea Que le tiran Un tiro a uno ¡Pum! A la mierda Todo Bueno Y ahora Como yo Doy Gracias Martín Te voy a dar Información Martín Porque yo manejo Solo información No opinión ¿Sí? Data Data Información No opinión No opinión Es un riverboca De repente No se entiende En realidad Lo que fue En realidad Lo que fue Es un sonido De Vientos Cruzados Con no sé Qué otra cosa Que hacían ese sonido En el cielo Esa es la verdad Pero Algunos creen Algunos creen Algunos más alocados Creen que son Las siete trompetas Del apocalipsis Que están En el Viejo Testamento Que dice que A la séptima Trompeta Baja El dios Y el diablo Y se debate En la tierra Yo lo que le voy a recomendar A dios y el diablo Si de casualidad Están viendo este stream Que no rompan los huevos Que sean Londres O por ahí Porque si bajan En Villa Fiorito Les van a romper El orto Y le van a parar todo Le van a parar todo Porque no sé En qué cuantos se fueron Cada cuantos del ciclo Que huelen y eso Pero que tengan cuidado Donde caen Porque los mandamientos Se los están pasando Por el culo de la gente Últimamente Y acá no le importa mucho Si sos dios o el diablo No andan preguntándolo Muchachos Si baja un loco Y dice que es el hijo de dios Lo cagan o palo acá Mola duda No En cualquier lugar del mundo Si baja un chabón Dice Chicos Soy yo Me estaban esperando I'm here again Yo le pongo la nueve de boca Le digo Por favor Hace goles Porque no Va a tener que demostrar Va a tener que A ver Bueno a ver Que le pedirían Para corroborar Que es Jesús Un nuevo Jesús Digamos Bueno yo lo que le pediría Es que si hace Que el demente Haga reír a alguien Le creo Mira como te tiró Concho La persona Mira como te tiró Blu Estaba buscando Porque había comido helado Así Claro Si gustaba Fíjate ¿Cómo se hiciste? ¿Cómo se hiciste? Se hizo en Luna Park Se hizo en Luna Park Y las risas no eran grabadas Como un show De Rodríguez Galati En cuarentena Le tiró a Robert Ahora Qué lindo La risa era en Pota Eh Martín Yo siguiendo la consigna De duende Y sin trolear Como Goncho Que lo único que sabe hacer Es trolear a lo demás No pero ¿Por qué me tiraste? No pero ¿Ustedes no grababan risa En cuarentena Porque no iban ahí a verlo? No No grabamos risa Un poquito Y otra cosa ¿Cómo podés ser tan estúpido De pedir frutilla al agua? Idiota De mierda Estúpido Es más gigante El pote ese Encima la mitad De frutilla al agua Imbécil A Jesús Si la patina en afuera La patina en afuera La verdad Perdón Perdón Es un chiste Pará A mí me está cagando Ya el día Con todo lo que está Con todo lo que está haciendo Porque Robert Está recicado En serio Goncho lo trolea A poner las trompetitas De boca Bueno De duende Tiene una consigna Muy buena Goncho ya me tiene Que tirar a mí Porque se siente Inferior Cada vez que entro Porque sabe Que logré Muchas más cosas Que él No No sé Pero yo le diría A Jesús Que haga alguna movida Tocha Algo que no puede hacer Un humano Como caminar por el agua Que transforme algo en vino Que se crucifique Y no muera Hay un tipo en Córdoba Que transforma el agua en Fernet Por eso murió Yo prefiero que haga otra cosa Algo que no sea un truco de magia Bueno ¿Qué le pedirían? Claro ¿A quién llamás? Es la buena Pero vos decís Yo lo sigo A morir Si vos no me mostrás esto Yo te sigo a morir Pero te hace una sola cosa Te hace un solo Claro Te hace uno Yo lo llamo Yo lo llamo Yo lo llamo a Lázaro Oae Le meto un tiro Y le pido que lo reviva ¿Qué Lázaro Oae es? Le revivió a Lázaro Una vuelta a él Hago así Era una barra católica Que nadie conoció Porque nuestros padres No son evangelistas Te pido perdón Claro Pero capaz Igual se está cagando risa Igual Los ocho que hay Viendo el stream Se están estallando Los que te vienen a tocar Mi humor es muy culto Hay una pantalla Hay una pantalla Debes que 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 hay una pantalla Cuidado No, no Es un cato Lázaro Lázaro Levántate y anda Es chiquitito el demente Ah, ah, ok Pensalo por la escala No es que Goncho Me ve gigante siempre Es re divertido Para el gato hacer eso Es como Yo puedo Yo puedo subirme acá Y mirá Mirá No es cómodo No es cómodo para nada Pero yo puedo ¿Por qué? Porque soy tremendo Yo estaba antes Preparado para matar Cosas en la naturaleza Ahora estoy bastante al pedo Y me dan de comer Pero mirá Pero mirá que puedo Mirá que puedo Sí, cuando yo decida Mirá todo lo que puedo hacer Mirá todo lo que puedo hacer Yo le pediría O sea, capaz que Hablo desde la frustración Le pediría que Erradique el COVID De una vez Ah, de una Ahora sí Pimba No hay vacuna Y ya voy directo Así como estoy Vestido Así como Y más, lo invito también Los ponemos bien en pedo Y nos vamos a algún boliche Y después del boliche O sea, que el boliche Dura hasta las 2, 3 de la tarde Donde me voy a comer un asado Lo de Roberto Galati Y después me voy a la cancha de Boca Todos juntos A ver a Boca Hermoso Vos, Robert, ¿qué le pedirías? Sería todo lo que quiero Yo a Dios no lo quiero acá Primero Para empezar Y se picó A vos, Igor No, no, pará, pará Baja La premisa es esta Escuchame una cosa No me la pate Baja Jesús, ¿no? Baja Jesús Y dice Yo soy el Hijo de Dios ¿Por qué vas a ser el Hijo de Dios? Porque vos no crees en Dios A Jesús menos Lo que quieras Bueno Baja el Hijo de Dios Se llama El Hijo de Dios Se te cante la pista El Hijo de Dios ¿Hay un Dios? La premisa es esta Hay un Dios Listo Viene el Hijo Y aunque vos no creas Vos no crees en mí Te lo demuestro de cualquier manera ¿Qué le pedís? ¿Querés ver? Una sola cosa te hace No le pedas 10 ¿Querés ver que soy yo? ¿Qué le pedís? No hay problema Si baja Jesús Al último que se le va a aparecer Es a Robert, boludo Va a aparecer ante alguien inteligente Que pueda probar Que el chabón es Jesús No se puede decir la premisa Con esos tipos de berretines Deme Y la premisa es buena Entonces tratemos de relajarnos Un toque, boludo La premisa es malísima Parece que están todos pateando afuera No, a mí Yo no la pateé afuera Yo tiré una Bastante bien No, yo estoy pensando Una buena respuesta Porque a mí me gusta Seguir con algo Ahora No sé si se dieron cuenta Cuando se dejó de jugar De que entonces El pendejo estúpido este Que si no habla de cogerse a la mamá No puede participar en una charla ¿Entendés? Bueno, para ahora Tira alguna de la madre Ahora Tira alguna de la madre ¿Entendés? ¿Entendés que grabo risa, boludo? ¿Entendés que grabo risa, boludo? ¿Entendés que grabo risa, boludo? Que si cuando te fuimos a ver Al Nacional Estaban todas las risas grabadas Mentira, ¿dónde está? Mentira, mentira Mentira Es porque tenía un rebote Tenía el rebote la gente No, sí, 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 rebote No, no, había Había un poquito de Había un poquito de Había un poquito de Amigo, ponés en YouTube Risas, risas Que es lo mismo que son Había ayudas Había ayudas, boludo K, 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 K Decían Era en brasilera Yo, mirá No lo quiero Yo le diría Que me lleve a tomar Un Un farne con Con el padre Una charlita Una hora con el padre Perdón, pero O sea Lo voy a tener que bancar También al demente Con lo de las risas Porque Yo cuando estaba En el show de Rodríguez Lati Abrí ya Sam Y me abrió este video Mirá ¿Escuchá? ¿Ahí? No Nada, ¿eh? Se escucha muy bajito, amigo Bueno, ya está Los que estaban en mi stream Se cagaban de risa Ya está Suena lástima Era un video ¿Por qué te pasa eso? Por mala leche Por mala leche Porque me hundió Y porque yo le pedí eso Al hijo de Dios Y le creo ahora ¿Qué le pediste? Que te trolee Cuando te hagas Una maldad Contra los rodillas Lati Y le creo Es este Ahora le crees Vamos con él Yo creo que es una Crítica constructiva Por ejemplo En una sitcom ¿A ustedes les da risa Cuando están las risas Puestas? No No me cambia a mí No me modifica A mí me molestan La Que ponen el Viste O cuando está en el talk show Que se nota que suben el cartel Y Y se tienen que reír Y eso Como que va al lavado A mí Déjame reírme Donde tengo que reír Donde me quiero reír yo A mí me ayudan a A mí me ayudan a saber Cuando me tengo que reír Porque estás muy drogado Pero oíme Vos te tenés que reír Cuando quieras Boludo No 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 Cuando se ríe la tele Por eso me reí Todo el show De Robert Rodríguez Que se escuchaba A los parlantes Y hacía Para ayudar a la risa Grabada Para eso están ¿Dónde? ¿Vos con qué le creerías A Jesús? ¡Basta! Con eso Que me lleve a tomar Un ferne con el padre Le pido una horita De hablar con el padre Un rato Pero pará Ahora vas a tener que Expandir un poco más ¿Qué querés hablar del padre? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Así le digo Entro así ¿Qué pasa acá? ¿Qué onda acá? ¿Qué está pasando acá? ¿No le preguntarías Por ejemplo O sea Si tenés una charla Voy a decir ¿Qué pasó? ¿Acá? ¿Qué está pasando? Si tenés una charla con Dios Duende ¿Te jodería mucho Preguntarle si el video Que vimos recién Del coso que se movía Era real o mentira? Ah Ya le preguntaría Cosas más profundas Preguntas que no tienen Ninguna respuesta Tipo ¿Para qué vivimos? Todas esas pijas ¿Para qué vivimos? Sí Porque un día Estaba aburrido Estás muy existencialista Carlos No Pero son preguntas Que no van a tener Respuesta nunca Claro Adiós 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 ¡Suscríbete!